1, 2, 3, 4 Bueno, lo bajamos por ahí Bueno, saludos a toda la banda Hoy en esta noche, saluditos a toda la banda en esta noche Hoy en especial para mi carito el Pípila Saludos, bendiciones, carnaval Y toda la banda de la CDG Saluditos hoy en esta noche para ellos Y vámonos, riquis, hasta el Cerro del Galle Y toda la banda que nos acompaña hoy Vámonos a bailar Ay, 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 qué bonito tema Y toda la banda de la CDG Y toda la banda Salcedo del Galle Mi compa el Pípila Y viene, 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 viene Vámonos, riquis Oye, qué cumbia Así Suenan las trompetitas Ahí está para Paola Chacosita Paola Chacosita Paola Chacosita La baile la goza Toda la banda hasta la Trinidad Guanajuato Ahí está la Spider G Toda la LT Vamos a bailar esta cumbia Una cumbia del sol Hoy no más Toda la banda hasta el Cerro del Galle Mecanito el Pípila A mí me gusta bailar un son Con una huella Cha Cha Ahí está Mecanito Monser La voz Hace poquito cumpleaños Mecanito Ricky Sonido en la Fortaleza Miguel me da el sonido a la raza De un Guanajuato De bailar Los cumpleaños de Acosto DJ Roger Man De un Guanajuato capitán Donde la luna hasta el Cerro del Galle Y la voz Que el manso Lleva Hoy no más Van a querer ¿Qué qué? Hoy todos van a querer gozar Hoy todos van a querer bailar Hoy todos van a querer gozar Súbele papá Súbele Trompetitas Esa es la cumbia del sol Una cumbia un sol Lleva ya Que en Miami Suéle papá Que en Miami Aquí como suena Que en Miami Suenan los tambores Suenan los tambores Wey, wey, wey Así Dice para Ahí está Francisco Juárez Que le ponga sabor el ahijado Chévere madrazos bien tumbados Hoy no más Hoy para la nena Saludos sabrosos En esta noche Y que le ponga sabor el Brian Y la nena Sule papá Saúl Ahí está para el Pípila Toda la CDG Y toda la bandera de la P Pepe, pepe, pepe. Go, go, go. Stop. Stop la peroniza. Cerro del gallo. CDG. Sao, daddy la voz. Sao, daddy la voz. Con una negra bien sabrosa, que tenga plata para pagar. Si no, no voy a poder bailar. Ahí está mi compa el güey, con toda la canabisa Todos los cannabis de antaño Ese güey era el Bones, el Stinke Ahí está para el Tortas Toda la canabisa 13 Y toda la bandera de los cannabis Todos los cannabis 13 Todos los cannabis 13 Mi compa el güey era el Tortas, el Stinke El Ferro, toda la banda Hoy no más Y se va la cumbia Y se va la cumbia Y se va la cumbia Hoy para toda la banda, claro que sí, que les pone sabor Gracias a vos Gracias a vosotros, ¿no? Gracias.